Revista Pauta presenta Marketing Strategy. Bajo el lema A Better Life, A Better Work, Panasonic ofrece un nuevo estilo de vida ecoamigable con soluciones integrales para el hogar y los negocios. Soluciones 4K, soluciones fotovoltaicas, soluciones para el hogar y las de vigilancia y monitoreo tienen como centro de sus funciones a las personas y sus necesidades en diversas áreas como el hogar, la familia, el transporte y a nivel personal. A Better Life, A Better Work de Panasonic, un concepto que busca brindar soluciones integrales a las diferentes personas en el mundo, buscando un mejor nivel de vida en un mejor planeta. Basados en generación, ahorro y administración de la energía, Panasonic está comprometida con el desafío de crear soluciones de valor agregado con el fin de lograr una mejor vida y un mundo mejor. Panasonic.